México, México, México Los aztecas te formaron, luego fuiste colonial España te conquistaron, pero nunca te quitaron Tu cielo primavera ¡Y puro Michoacán! Cuando México canta sus canciones Hasta el alma se llena de emoción Con mariachi se olvidan decepciones, tragedias y pasiones Que dejo entre el dolor, por mis venas con el sangre de ranchero Las canciones de mi tierra son el pirán Yo destrozo con mis manos al pirán, pues yo soy mexicano Valiente, noble y leal Cuando México canta está un mariachi El que alegra, perdiente, con un sol ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!